Tiene que ver un poco más con la balada, con el hard rock, con la cumbia, la pachanda, el paso todo bien fina. Esta canción que voy a cantar ahora, pues es una canción que se me ocurrió traer de las historias que tenemos en la historia de México, es una canción muy viejita, parece ser que las imágenes primeras que se tienen de esta canción, al menos aquí en la patria, pues son en una fiesta en un grupo de soldados por ahí del siglo XIX, ¿no? El músico que estaba tocando el piano dijo que era una canción que él había oído desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, pues él tocó esta canción con las letras que traía en ese momento y parece que costó tanto en ese círculo social de soldados, estoy hablando de la época porferista, ¿no? Que de pronto esta canción empieza a ser difundida y tratada de que cada quien le pone sus coplas, ¿no? De manera que esta canción que se llama La Cucaracha, ¿no? Este, pues tiene su versión con los soldados de Porfirio Díaz, pero también hay una versión que escriben los soldados de Carranza, hay una cucaracha villista también, cada fracción del ejército o de los ejércitos revolucionarios, ya sea de los que están en el poder o los que no lo están y que pretenden hacerse con esta, pues estaba pretendiendo y traía una versión de La Cucaracha, ¿no? Esta no es una versión de ninguna de estas, esta es una versión más contemporánea, le hice unas estrofas, me permití el, pues el atrevimiento de hacerme, y esta se llama La Cucaracha Naucalpense, de su originaria de mi tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues este, pues habla así que, ya que estamos en la confianza, pues esto es un buenísimo. La Cucaracha, señores, es una cosa bonita, va cuando los asistentes ya se echaron sus copritas, La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque lo tiene, porque le falta, marihuana que fumar, hay unos que a sus mujeres, obedecen sus razones, ellos dicen que son buenos, a mí que son mandilones, hay otros que a las mujeres, a mí eran chicasones, ellos dicen que son finos, a mí que son puñalones, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no puedo, porque le falta, marihuana que fumar, es un que era chiquitito, me gustaban las muchachas, y ahora que soy mayorcito, les canto La Cucaracha, cuando la señora dice, cántenme La Cucaracha, y deciden, nos piden simulando, que le pasemos la vaca, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar, un cucaracho decente, dijo una cucarachita, no me tenga desconfianza, no me tenga desconfianza, pero no es una trampita, un cucaracho de monte, dijo su cucarachita, no es más que se vayan todos, y te doy papos tortillas, la Cucaracha, la Cucaracha, cariño de caminar, porque le falta, porque le falta, marihuana que fumar, la Cucaracha, señores, es una cosa divina, y encantan las recepciones, porque se le dan definen, la Cucaracha que canto, es una versión moderna, y es para que las muchachonas, se me sienten en su silla, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar, estábamos todos contentos, cuando una mujer vino a ser la de dos, como no soy la casera, se acaban las fiestas, eso de las dos, yo traigo los chicharrones, y con mi pistola no se ha de callar, no le hagan que, no le hagan este viaje, que mañana que va a trabajar, ya le espantaron el sueño, que desea la sireneata, con propósito risueño, para que siga la que anda la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar, la Cucaracha, llega a las fiestas de gorra, y anda viendo que valiente, le desploma la cotorra, y a los cucarachitos, por el fecho que hagan manadas, y nomás anda buscando, cucarachas en cuera, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar, Cucaracho presidente, dijo a sus cucarachones, nos mandó decir el género, que andan todos en calzones, del pueblo, del mundo y alrededores, él va a ser un día más rico, ya veros vamos ganando, ahí vemos que los explico, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar, cuando la Cucaracha vino, medio, medio y besoquiado, su cucaracha le dijo, yo también vengo llegando, ya con esta me despido, ya se va la Cucaracha, y solo un favor despido, pásenme también la balsa, la Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar.